Tiba de Colores Toto caliente Ese toto me dice vende, vende, vende Por delante y por detrás Ese toto me dice vende, 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 vende Por delante y por detrás y demás, y demás, y demás Por delante y por detrás y demás Por delante y por detrás y demás, y demás, y demás Por delante y por detrás Empezamos a las doce, dos fuimos de Rosy. Voy a los locos, ustedes me conocen. ¿De dónde te go? Pa' que se los jocen. Pensado aquí de Barbie, ni los peces pa' jocen. Y yo no te explico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? Me contigo, a mí me gusta pasar a la rica. Después de las doce, salimos a buscar a Italia. Llegando con los tigres, estamos en moda sin calles. Uno fue violento, pero parecemos en calles. Tomando vino y alguno fumando mal. La policía está molesta, porque ya se puso buena la fiesta. Pero este amor legal no me pueden arrendar. Pero si yo sigo atrás, te amanezco en ti. Yo no te explico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica. Y tú no te explico, no te explico. A mí me gusta pasar a la rica. Pasa a la rica. A mí me gusta pasar a la rica. A mí me gusta pasar a la rica. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga. Y la deja marcar. Me prende el frente de los guardas. Me prende el frente del ama y los guardas. Esa chica es una de cara. Ella tiene maldad. 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 Ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga. Que la deje marcar. Me prende el frente de los guardas. Esa chica es una de cara. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga. Que la deje marcar. Me prende el frente de los guardas. Esa chica es una de cara. Yo del doble del fin del party. Yo no quiero irme a hacer una chorichita. Yo del doble del fin del party. Quiero menos irme a hacer una chorichita. Yo del doble del fin del party. Yo no quiero irme a hacer una chorichita. Yo del doble del fin del party. Paría, 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 paría. Acapelada. Hay paría en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Tomamos la misma taza. Contigo me convierte en perro de raza. Por más que le trate no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar. Mejor no miren pa' acá. Tú lo ves. 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 Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves. 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 Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Si bien, demasiado bien, tú y tu cadera se llevan un cien, al carajo la pena, si quieres maten, sin la escalera, en el top ten Ey, uff, dale acelera, ey, que te espero afuera, ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera Ya le monto, te ven como tú, no se ven, baby, tira tu papu en el ten, ese ten, la cadena de ven, es un baby, con un ven El que te quiere, tu ten, tus amigos también, uh, tú lo ves, 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 tú lo ves No importa que desde lejos se ve, ese bug y el de lejos se ve, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves DJ Mario Fleite Acapela, acapela sin el clásico, a la conducta yo te voy al comelada, comelada Si quieres castigo, yo te doy castigo, sin anabólico, mami, yo soy orgánico Acapela sin el clásico, a la capela sin el clásico, a la capela, a la capela Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera, te encendí como vela, te pago cuando quieras Te grata la noche como bantera, ya coge el plan y lo desmontela, desde Puerto Rico en Regisera Que la yo pago, guarda tu cartera Porfirio, madre, dime, dime, que no, así que tengo que pedir, de seguir, de cambio, de cariño Mariano no sé si lo ve, porfirio, madre, dime, dime, que no, así que tengo que pedir, de seguir, de cambio, de cariño Mariano no sé si lo ve, como sin beat, a capela, suave que la noche espera, te encendí como vela, te pago cuando quieras, te grata la noche como bantera, ya coge el plan y lo desmontela, desde Puerto Rico en Regisera 事情, embib Wan Galanzo, levado con Regisera BRYLeO El mismo cuento de no acabar, siempre hay algo que aclarar, si miro a la otra no soy legal, quisiera avanzar pero no supe, de hecho… laulena Dime ma, dime el bloque, que algo a lo que toque Pa' que no te toque, mis tensas son el bloque Dime ma, dime el bloque, que algo a lo que toque Pa' que no te toque, mis tensas son el bloque Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas en lo verte del método ¿Para dónde cambiaría? ¿Qué era si te rías en este momento? Nadie se compara como tú, dime que Yo repito, eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime que Yo repito, eres la más dura, estás en otro nivel En la pista DJ Mario Fleiter, el poder del mix Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que hay crema Es el cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito El frete, que soy blanquita con record y de fina ya se pone moreno Un poco de mano bien borracha todos saben que su vida es extremo Y sé que no pero sé que mi flow le corre por la pena Después de tres canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día Quiere janguear en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sea un calle pero elegante Perreamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrella Qué problema, yo te paré Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Y yo me cuesta que se agote Si lo prendes, si es que no te bailas Y vas a hacer que dos botes Vena, seguro que nega, fuiste la primera En la cama siempre te exageras Y si te quieres ir, bueno, vamos cuando quieras Girl, ni nada Se vuelve a llegar pues que la primera En la cama siempre te exagera Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrella Oh yeah, hazle caso si no te estrella Y seguimos rompiendo ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mí A lo mismo a favor La gana te quita, la gana te enví A lo mismo a favor La quiero sentir Aquí Me da gana te quita, la gana te enví A lo mismo a favor Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que ver lo que será Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Te veo yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Te la paso aquí Pensando en ti Lo rico que te di Más veces te vi Me confieso que me la paso aquí Pensando en ti Lo rico que te di Más veces te vi Confieso que me la paso aquí Pensando en ti Te decido tonto Si lo perdiste, monica, menos tonto Si tú me dejas la calza de ese manto Y cuando te hay que te calla, tronto Fíjate del tonto aquel Tu vas a fumar y yo a ver El estás oscuro, mami, nadie va a ver Que estás pensando, yo lo quiero saber Al como lo de la última vez Tú me tiendes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Te la paso aquí Pensando en ti Lo rico que te di La última vez que te vi Me confieso que me la paso aquí Pensando en ti El lo rico que te di La última vez que te vi Eso que me la paso aquí Pensando en ti DJ Mario Fleite El poder del mix No te saco de mi mente Gracias ¡Gracias!